Buenas noticias para la Ciudad de México. Hoy les quiero anunciar que al igual que lo hizo el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno, voy a establecer la licencia permanente para conducir automóvil particular. A partir del 1 de enero de 2025, las personas que cumplan con los requisitos que la ley señala podrán obtener licencia de conducir permanente. Esta medida es parte de la revolución administrativa que vamos a implementar para reducir los trámites en nuestra ciudad. Conducir un vehículo es una gran responsabilidad. Así que vamos a establecer mecanismos muy estrictos y claros para garantizar la protección de peatones, ciclistas y la seguridad vial. El derecho a una movilidad segura, accesible y ágil será uno de los objetivos estratégicos de mi gobierno. No se te olvide. A votar el próximo 2 de junio. Vota por la coalición Juntos Haremos Histórico. Vota por Clara Brugada. Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. Vamos muy bien. Que siga la transformación.